hola soy T721100 trayendo en su nuevo video en esta ocasión voy a hacer algo muy diferente a lo que he estado haciendo ultimamente que son los desplay en su ocasión lo único que voy a hacer es jugar en videojuego que nadie me ha pedido que juegue y aun asi voy a menospreciar el trabajo en el que alguien puso mucho empeño y se esforzó para hacerlo bien pero como no tengo nada mas que hacer voy a adruinar ese videojuego por mas bueno que sea en esta ocasión voy a hablar sobre un videojuego llamado Beto Ben Beto Ben es un videojuego bastante malo basado en la pelicula del mismo nombre lo que quiere decir que nintendo son muy originales con su nombre gracias nintendo pero aparte de eso quiero decir que Beto Ben es un completo plagio ya que le plagiaron el nombre a un musico muy exitoso de los años 2000 antes de cristo que se llamaba Beto Ben al igual que en este videojuego sin embargo quiero pasar de esto a hablar un poco sobre los detalles técnicos de este videojuego este juego fue creado por la empresa nintendo para la consola xbox portable por lo cual fue recibido muy mal entre los fans hola gato bros quieres hablar un poco para la gente que nos esta viendo en youtube pero de que hablas y quien eres yo deberia de estar en mi casa pero esta mañana desperté encerrado en una casa de zapatos o eso no lo recuerdas ganaste un concurso y ahora vas a ser mi asistente durante todo el tiempo que yo te quiera tener aqui asi que no seas mal educado y al menos presentas a la gente que nos esta viendo bueno yo soy el gato bros y al parecer ser el asistente de este subnormal por un tiempo espero que nada mas lo me pase bueno creo que ya es suficiente tanto wiri wiri asi que mejor empecemos ya con mi gran video bien mientras en 3 2 1 lo primero que vemos en la pantalla de inicio es la pantalla de inicio y bueno vayamos a la primera misión que es rescatar a chubi bueno solo quiero que sepan que este es un juego que esta lleno de bugs como por ejemplo aqui que no podemos comernos al gato somos pedros pero no podemos comernos a un simple gato y ahora estamos desaparecidos esto se repite mucho hay varios lugares en los cuales te puedes desaparecer y convertirte en pedro fantasma por lo cual esta un juego lleno de bugs tambien esta el bug del super vuelo como pueden ver llego a lugares inimaginables pero mas que bugs imagienense es un juego donde el agua hace daño osea que tipo de ejemplo le estan dando a los niños que no se bañen porque se van a morir bueno sigamos con ese juego tan aburrido como pueden ver este canino tiene la suficiente fuerza para saltar sin dañarse a si mismo lo ven y aun mas aqui hay un gran bug hay un gato que no deja seguir avanzando es un error que los programadores seguro nunca pensaron y bueno hemos muerto odio este juego sabes al principio creí que todo esto lo hacias en broma pero ahora me doy cuenta que eres demasiado tonto como para poder jugar esto enserio pues te crees tan bueno intenta pasarlo tu mismo nao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Guau! Eres muy bueno, Gato Bros. ¿Como hiciste eso? ¿En serio? ¿El video es tuyo y me preguntas cómo lo hice? Si, es cierto. Tú solo eres un Spirit mal pegado con Sony Vegas. Así que no se necesita preguntarte nada porque tú eres un tonto y no sabes nada. ¡Ja, ja, tonto! Bueno, en el segundo nivel, está aún más lleno de... que nada más que nada vemos que nuestro hijo no puede saltar esta simple barda y por más que intentemos enseñar de saltar nunca lo va a aprender así que tendremos que morderlo para poder llevarlo lo que es maltrato animal y maltrato infantil al mismo tiempo me pregunto porque peta está atacando a mario pero no ataca a este juego tan desquiciado como en que un perro tiene que morder a su hijo bueno nuevamente vemos que podemos comer un hueso y agarrar a nuestro hijo al mismo tiempo lo que es otro bug y este niño porque no se muere no es un bug pero mierda y ahora sigamos adelante como pueden ver aquí hemos muerto no lo puedo creer porque todo lo malo me pasa a mí qué pero qué ha pasado les dije que tengo estaba lleno de bugs bueno en el mundo 2 nivel 3 escena 1 qué complicado bueno ahora estamos en el parque y vemos que una simple ardilla con una simple nuez simplemente nos ha matado y tenemos que empezar de nuevo y nuevamente otro bug la pantalla negra bueno sigamos con el juego esta vez hemos matado la ardilla y ahora caemos sobre una bala y atacamos a este cazador bueno esto ya está más loco que nada bueno intentemos no morir porque es nuestra última vida y no podemos recibir ningún daño muere niño muere muere no me vas a detener ni hoy ni mañana ni nunca o no un pájaro te odio pájaro bueno gato bros creo que es hora de darle este juego el tratamiento que se merece ya sabes qué hacer golpearlo ahora gato bros no 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 ¡Suscríbete al canal!